¡Felices fiestas! Desde Mármoles Armando Alde Iturriaga os deseamos felices fiestas. Mármoles Armando Alde Iturriaga os deseamos felices. 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 Mármoles Armando Alde Iturriaga. Mármoles Armando Alde Iturriaga os deseamos felices. Mármoles Armando Alde Iturriaga os deseamos felices. Mármoles Armando Alde Iturriaga pasaban miles y miles de alumnos que algunos fueron alumnos de grado superior como filosofía, teología y que aquellos que no llegaban a los grados de filosofía llenaban el vacío de magisterio de la provincia y de toda la región. Esto fue un referente de cultura, de poema, de poetas y de gente que tuvo mucha importancia, como don Antonio González de Lama, en el desarrollo intelectual, cultural, poético de la provincia y, ojo, a nivel nacional, de grandes poetas y grandes escritores. Por supuesto. Fíjate, luego, si recorremos las calles, esas calles de un pueblo de toda la vida, no es un pueblo de campos, pero sí que es un pueblo, pues, lo que es el sur de León, ¿no? Agrícola y demás. Pero pasas por las calles. ¿Qué cantidad de edificios blasonados? ¿Qué cultura? Todavía rezuma en todas las calles, en las plazas. Aquí ha habido mucha cultura. La vista está, además, de los elementos que componen este despacho municipal, en el que hay retazos de cómo se vivía y se trabajaba aquí en aquella época, ¿no? Y esto era, pues, la frontera de aquellos pueblos que trabajaron, pues, como digo yo, por la España rural, que al fin y al cabo, al colaborar con los reyes, con los conquistadores y cosas de estas, les dieron los privilegios de la tierra y después, un poco, ordenanzas. Ahora estamos recuperando el archivo histórico, que es una pena porque hay documentos de 1490, 1500, y entonces eso es una riqueza y estamos intentando ver un poco la historia de entonces y contrastarlo un poco con la historia de ahora. Pero fue un punto fronterizo de nobleza y, sobre todo, de prebendas para las conquistas. Entonces, por eso, los reyes aquí, a los nobles de Astorga, a los nobles de Tal, les iban cediendo porque les ayudaban a mantener lo que era, bueno, por los territorios. Hablábamos también antes de que todavía el municipio, el ayuntamiento mantiene una riqueza importante en territorio, ¿no? El término municipal de Balderas tiene más de 10.000 hectáreas, perdón, 10.000 hectáreas que conlleva, que tiene una riqueza de las cuales, del mismo ayuntamiento, para gestión del ayuntamiento, están en unas 1.200 hectáreas, con lo cual eso le da también un potencial económico de cara a todos los años tirar de eso. Con eso, con la caza, la caza también es una riqueza, el ayuntamiento ya tiene de dónde tirar. En ese sentido, bueno, pues es, juntamente con Mayorga, los pueblos que más extensión de hectáreas tienen de todas estas comarcas. Sí, bueno, pues por repasar un poquito, venir a Balderas, pues es venir a disfrutar de cultura, pero venir también a disfrutar de gastronomía. Decir Balderas es decir bacalao. No solamente un establecimiento, es que hay muchos dedicados al bacalao. Para venir a Balderas también es decir, tenemos fábricas de embutidos, de quesos. La verdad es que esto sigue siendo una población viva y con ganas de luchar y con ganas de emprender. Sí, aquí la riqueza tradicional fue el ovino y el ovino en miles de cabezas, miles y miles de cabezas que necesitaban una extensión de mucho terreno. Y después con el ovino la industria de los quesos y los derivados, pero también la industria del trigo candeal, las harineras. Aquí llegó a haber tres grandes harineras y con lo cual cinco panaderías yo conocí con unos panes exquisitos de repostería y cosas de esas que todavía se mantienen. Dos grandes panaderías de las cuales viven más de 10, 15 y 20 familias. Entonces, eso, la industria del trigo, la industria del pan, la industria del vino, la industria de la leche, la industria del queso, fueron las grandes riquezas que facilitaron también el comercio. Y no solo el comercio estable de aquí, sino los arrieros. Mi abuelo fue un arriero, como otros muchos, que al mismo tiempo que vendían telas aquí y cosas de estas, llevaban los productos a Sanabria o a otros sitios, los manzanos, los lobatos, los paramios. Oye, al venir aquí a tu despacho hemos encontrado que tienes una exposición de fotografías y observando un poco, vemos que son distintos momentos de la vida de aquí de Valderas. ¿Por qué no vamos allí y nos las enseñas? Claro. Venga, pues vamos para allá. Seguimos en Valderas. Estamos al lado del ayuntamiento. He dado el relevo a mi compañero Fernando. ¿Para qué? Para ir a probar, que con este tiempo, la verdad, que apetece unas sopas de ajo, aquí a una cervecería Traella y Espuela. Si me acompañáis, vamos a conocerla. Bueno, estamos en la cervecería Traella y Espuela con nuestro compañero Jaime. Jaime, ¿qué tal? Muy bien. Lo primero, lo primero, la primera curiosidad. Traella y Espuela. ¿Qué es Traella y Espuela? ¿De dónde viene este nombre tan curioso? Pues este nombre viene de lo pensamos en nuestra casa, mi hermano y yo, y sobre todo Traella viene por mí porque era aficionado a los galgos, me gustaba ir a cazar con los galgos, y la Espuela más de mi hermano porque le gustaba más montar a caballo, todo ese arroyo de los caballos. La Traella es la correa, que viene desde el caballo hacia el galgo, que lleva un mecanismo para soltar cuando sale la liebre y así, y después la Espuela es mítico de las botas de los caballos para montar. Con lo cual, Traella y Espuela es una cervecería familiar aquí en Valderas. Jaime, que la llevas tú y tu hermano también junto con tu padre y tu madre, ¿verdad? Y mi madre, lo llevamos los cuatro. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis aquí con la cervecería? Pues abrimos en el verano del 2019, exactamente el 7 de junio. Vamos a hacer ahora cuatro años. Traella y Espuela es una empresa familiar, dos hermanos, dos chicos jóvenes, en un pueblo han decidido apostar por un pueblo de mil habitantes. ¿Por qué, Jaime? ¿Cuál es el motivo de esta decisión empresarial? El motivo, sobre todo, aparte de que es un buen lugar donde está, pues decidimos montar un bar, dado que ya habíamos trabajado antes mi hermano, sobre todo en otros bares, y yo con 18 años también empecé trabajando en un bar, de aquí del pueblo también, y nos gustó la idea. A mí me gusta mucho el trato con la gente y tratar bien a la gente y llevarlo bien y estar contento día a día, y decidimos montar un bar, sobre todo entre nosotros, que es como mejor va a quedar la cosa, no estando con más gente y que no conozcas y eso, entre hermanos se lleva todo muy bien. Y decidimos montar un bar y así surgió esto, una cervecería, que era lo que nos gustaba, y después, pues eso, algo como tengo aquí para picar, algo rápido, que sobre todo es lo que le gusta a la gente. Cuando paseamos hoy, por ejemplo, hoy, este día tan frío que tenemos, vemos desde la calle, traía, espuela, muy bonita desde fuera, ¿qué podemos encontrar aquí? ¿Qué podemos, desde primera hora de la mañana, qué podemos encontrarnos? Pues casi todos los días luego de mañana tenemos nuestras típicas sopas de ajo. Que ahora con este tiempo es lo que se agradece muchísimo. Sí, las hacemos todos los días de invierno, y después, sobre todo, unos pinchos de tortilla, una tapa típica, un torrendo con pimiento, algo así, que a la gente le gusta mucho, y lo come bastante bien. Junto con nuestro vino de balderas. Que los tenemos aquí, cuéntanos un poco, Jaime. Pues yo, desde que abrimos el bar, siempre gastamos el chamelín, que es de aquí de balderas, es de rueda también, que es de una bodega, y después tenemos de la bodega a la cooperativa, el tinto y el rosado, que es detrás de Rey, que es un vino de aquí de León. Vamos, que si pasamos por balderas, tenemos que probar estos vinos también. Sí, por supuesto, sí, sí. Aparte de este tapeo, que por cierto abrís, ¿a qué hora, qué horario tenéis, Jaime? Abrimos desde las 11 de la mañana hasta el cierre. Hasta cierre. Vale, aparte de este tapeo, con estos vinos tan espectaculares de la zona, también vemos que tenéis menú, pizzas, hamburguesas... Raciones, bocadillos. Raciones, bocadillos. Sí, eso sobre todo es, a la hora de la comida no solemos hacer, dado que ya hay restaurantes en balderas, y la gente sobre todo se tira más al restaurante, pero por las noches, que le apetece más comida rápida, pues tenemos nuestras pizzas, bocadillos, hamburguesas, raciones, y casi todas las noches, dado invierno o verano, casi todos, siempre cae algo. Exacto, para venir, cocear una pizza, unas patatas gravas... Sí, tanto como para comerla aquí, como para llevarla. Aquí, y en verano, que estamos observando que tenéis un parque súper grande aquí al lado, en esta misma calle, y en verano tenéis también terraza, ¿verdad, Jaime? Sí, en verano estamos montando cada vez más terraza, dado el caso, si encontramos trabajadores eso, cada vez vamos a ampliar más, porque es una cosa que a la gente le gusta mucho, una terraza, y enfrente del parque, sobre todo, pues muchas madres, padres, tienen a sus hijos... Claro, que además es que está enfrente de la terraza, o sea, que podemos estar aquí tomando un vinito, tomando un refresco, una tapita, y estar también vigilantes, pendientes de los niños en el parque. Y otra cosita, Jaime, aquí en balderas, tenéis otro negocio muy dulce, ¿verdad? Sí, muy rico también. Sí, tenemos otro negocio por parte de mi madre y de mis tíos, llevan una panadería, panadería guerra se llama, y la verdad que por aquí, por la zona, es el mejor pan que puedes encontrar, tanto bregao, sin bregar, ¿sabes? Es un pan muy rico, y después mi madre, sobre todo, lleva un tema de repostería, hace bollos, dulces, hace de todo, y la verdad que es algo que a la gente le gusta mucho, ahora dada las navidades, en este caso, vamos a decir el roscón de reyes, el roscón de reyes, que está muy bueno, es una cosa muy rica, que es típica ahora de por reyes, y se lleva mucho, la gente lo come muy bien, y es algo que además llama a la gente el decir de ir a un pueblo y comprar roscón de reyes casero, o sea, que está el plan hecho, visita el ayuntamiento, visita el parque con los niños, tomar aquí un cafetito, una tapa, unas sopas de ajo, y después marchar con un roscón de reyes balderas. ¿Marchar con un roscón o unos bollos para la familia o algo así? Pues ya está, tenemos el plan. Pues muy bien, yo te voy a dejar, Jaime, porque me voy a pedir unas sopitas de ajo. Muy bien. Así que muchísimas gracias por atendernos. Nada, a vosotras. Y un placer. Bueno, después de visitar la cervecería Traya y Espuela, vamos a conocer un centro de estética de Laura, una mujer emprendedora que también ha apostado por emprender aquí, en Balderas. Vamos a conocerla. Estamos en el centro de estética Laura. Laura, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? La primera pregunta que estoy haciendo a todos los que emprendéis en pequeños pueblos, en este caso en Balderas. ¿Por qué, Laura, has decidido emprender aquí? Pues mira, yo decidí apostar por este negocio hace casi ya seis años, por emprender algo en este pueblo, ya que es un... El entorno rural. Un entorno rural. Y bueno, el público que tenemos es bastante cercano. Porque tú eres de aquí, de Balderas, Laura. Sí, sí, yo soy de Balderas. ¿Y quién está detrás de este bonito proyecto? Pues mira, contamos con un equipo de tres personas, en el cual cada una tenemos nuestros... Sí, nuestra formación en el área especial. Cada una en un servicio. En un servicio. Las tres remamos en la misma dirección y bueno... Con la ilusión compartida, como digo yo. Y Laura, tú eres la propietaria de aquí, de este centro de estética. Sí, yo soy la propietaria. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué servicios ofrecéis aquí en el centro de estética? Pues mira, aquí puedes encontrar la depilación de láser de diodo, ¿vale? Que es un láser con cabezal frío, indoloro y la verdad que es un láser que ahora mismo es lo último que tenemos del mercado. También realizamos limpiezas de cutis, de lo que se hacía pues de siempre. Un peeling, un vapor, una mascarilla y después también tenemos una cabina que realizamos pues la cera, ¿vale? Depilación cera, tenemos otra cabina que realizamos la pedicura y después tenemos la cabina de la presoterapia. Presoterapia es un tratamiento que se suele hacer mínimo una vez a la semana, ¿vale? Dos veces sería genial y tres también. Es un tratamiento pues que sirve para la retención de líquidos, las piernas hinchadas, las varices y la verdad que va fenomenal. Muy interesante. Antes de realizar ese tratamiento siempre a la clienta le damos un masaje con un anticerulítico, ¿vale? Para que pues haga más efecto. Entonces, bueno, en cabina suelen estar unos 25 o 30 minutos y la verdad que funciona fenomenal. Después, bueno, también tenemos la cabina del sol, el solarium. El solarium, también contáis con solarium. Sí, sí, sí. Para cualquier tratamiento, ya sea facial, hay que reservar, claro que sí, por cita previa. Pues como te estaba comentando, somos un equipo de tres personas, cada una tenemos en nuestra agenda y siempre un 90% es todo bajo agenda. Todo bajo agenda. Eso es. Vale, de acuerdo. Cuéntame, Laura, un poquito más de estos servicios, ¿no? Estos servicios faciales, aparte de ese feeling clásico, ¿qué ofrecéis también? Pues mira, también ofrecemos, disponemos de una empresa de aparatología estética que nos visitan una vez al mes. Se llaman Hermi Stop y bueno, dedicamos pues que ellas lo que hacen es un poquito más de una limpieza facial. Pues nos traen un láser azul, el plasma pen y bueno, pues nos visitan el centro pues una o dos veces al mes con cita, claro. Con cita, evidentemente. Vale, antes has mencionado, Laura, pedicura, pero también tenéis manicura. Correcto. Manicura, también tenemos el esmaltado permanente, ¿vale? La manicura normal y bueno, es un servicio que damos en este pueblo ya que nosotros somos tanto peluquería como estética, pero estamos un poquito más centrados en la estética. En la estética. En lo que tiene este local. ¿Para ellas y también para ellos? Sí, sí, correcto. Aquí también cortamos el pelo a los chicos y a las chicas. A todos. También tenemos la parafina, tanto para manos como para pies. Es un tratamiento que va muy bien. Pues la parafina también sirve para los pies, pues en dolores musculares, para las manos cuando están bastante secas, agrietadas. Pues la verdad que la parafina está muy bien porque te deja la piel pues muy suave. Y es como un masajito. Muy hidratada, eso es. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Y también disponemos de ella. Perfecto. Bueno, Laura, un montón de servicios. Tenemos de todo. Que está muy bien también para autorregalarse. Sí. Y también hacéis tarjetas regalo. Correcto. Para regalar. También tenemos tarjetas, bonos de... También tenemos bonos, tarjetas de regalo. Y bueno, tanto para los tratamientos como para todo lo demás que hacemos en el centro, pues disponemos de bonos y de bastantes descuentos. Laura, y ahora que entramos en esta época de comuniones, eventos, bodas, si acudimos aquí al centro estética, ¿qué pasa? Pues mira, nosotros también aquí realizamos en la época de comuniones, bodas, a la clienta la ponemos desde la cabeza a los pies. Completa. Completa. Es decir, que puede salir maquillada para una boda. Ah, maquillada también, hacéis maquillaje también. Hacemos maquillajes tanto para una boda como para una novia, ¿vale? A las novias también las maquillamos. Siempre hacemos unas pruebas antes y bueno, que pueden salir directamente para la iglesia. Para la iglesia. Pues fenomenal, Laura. Bueno, pues aquí nos despedimos. Como hemos visto, Laura y su centro de estética y su equipo nos ofrecen un montón de servicios, como bien ha dicho ella, de la cabeza a los pies, para salir de aquí. Como nueva. Tanto ellas como ellos, ¿no? Como nuevos impecables. Eso es. Y encima aquí, en un entorno rural, Balderas. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros. De toda la exposición, vamos a arrancar aquí, porque me llaman mucho la atención estas entradas, que nos tienes que decir a qué corresponde. Pues esta es una de las entradas al antiguo castillo. Y esto era la... Estaba la entrada de la judería y después estaba la entrada de la morería y la entrada central. Esas eran las tres entradas que había. Y veis que esto, pues, de hace 100 años. Esto ha ido evolucionando. Yo recuerdo de niño que esta parte, esta parte era como estaban las casas edificadas. Entonces, casi todas ellas, de entrada a los palacios o entrada a la pequeña ciudad, al pueblo, pues tenía este tipo de cosas de protección. Esto era una gran bodega. Y aquí estoy viendo que se bajaba, se cerraba la clara. Y este estaba, este, el ayuntamiento, el tío consistorio, estaba en la reja de entrada. Y estaba en la reja de entrada de aquí y estaba después, posteriormente, la de la morería. Entonces, había judería y había morería en las dos grandes puertas de entrada. Cuando la gente no había conflictos, los moros, los cristianos y los judíos se entendían perfectamente, porque los señores de feudales necesitaban mucho de los moros para saber por dónde tenía que ir el agua y de los judíos para ver en qué había que invertir. Entonces, cuando venían mandadas, se juntaban y se defendían. Y cuando no, vivían como separados. Y esto es un ejemplo de la entrada a la ciudad amurellada antigua. Tenía esta entrada, que se ha ido reformando. Esto era hace ciento y pico años. Yo la conocí así hace 60 años. Y después ha ido evolucionando hasta nuestros días, que hace dos años limpiamos todo eso. Y esto, que se había caído, lo hicimos un parque infantil. Con lo cual ha quedado la evolución en 120 años de todo ello. Cómo ha ido cambiando. Y luego por aquí veíamos también la parte esta del ayuntamiento, la parte del ferrocarril, que aquí hubo el tren Burra. Claro, ahí tenemos... Que venía desde Palanquinos, ¿no? Sí, sí. Teníamos desde Palanquinos, y esta es una imagen de eso, de las señoras esperando el tren. Eso, esa imagen. Y después tenemos aquí la plaza más antigua, que es el resto de la iglesia, la iglesia de Santa María. Sí. Tiene esta parte, que esa parte era como la muralla de la ciudad, que después se reconvirtió en iglesia. Aquí terminaba la ciudad y a partir de aquí venía la parte del río, que esto ya en la Edad Media se fue evolucionando. Y esto fue el antiguo consistorio de tipo herreriano, que vamos en este momento a volver a recuperarle, porque estaba medio hundido y ya tenemos la subvención para empezar. Esto era la plaza mayor, lo más antiguo, juntamente con la plaza de los castillos. El final de estos, los castillos, y el anterior de estos era la judería. Yo creo que todo esto está expuesto para que el público pueda venir, disfrutar un poco y orientarse a qué es Valderasoy, pero qué fue en su día. Sí, claro. Y en esto, pues oye, tenemos las otras partes, la parte, otra entrada de la ciudad, que fue por el privilegio, cuando ayudaban a la conquista, les dejaban ensanchar la ciudad. Se abría la ciudad y entonces se abrían nuevas puertas de entrada, que con el privilegio, que tenía Valderas, de poder cobrar la aduana a los productos. Sí, y por eso yo de niño vi dos fielatos, y coincidían con dos entradas, de las cuales, por ejemplo, esta ya no existe. Pero la otra entrada de la morería, por ejemplo, tiene su fielato, y aquí en la parte del ayuntamiento, este del seminario, había otro fielato, pero bueno, un poco más clandestino, donde un señor aparecía, ¿qué llevan ustedes? Y había que declarar. Oye, es una cosa que yo te he visto también aquí a la entrada, es que habéis estado celebrando, ya para acabar bien el año, culturalmente hablando, pues unos actos muy importantes, ¿no? Sí, esto ha sido con la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, hemos intentado poner en valor los problemas de esta tierra, y sobre todo, en valor, lo que es el arte, el arte de lo conocido, y el arte también, que nos preocupa de lo que también es arte desconocido, que sería, pues la cultura, que hay encerrada, como digo, en las paredes, en las bodegas, y después, pues poner en valor todas estas cosas que estamos haciendo durante estos años, de tipo cultura, espectáculo, y como hay gente que aquí colabora con nosotros, pues bueno, intentamos darle un poco de vidilla, y esto, la verdad, es que está dando muy buenos resultados, porque durante cinco días, e incluso quince días, que desarrollamos todas estas cosas, acuden miles y miles de personas. Sí, 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 un flujo de gente continuamente. Hemos visto que lo habéis hecho en el salón de plenos de aquí, y como lo tenemos abierto, que yo te lo estoy viendo ya con las luces encendidas, vamos a ver un poco el salón de plenos. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Ana de Regalos Macoya, quiero desearos con todo mi corazón que disfrutéis unas felices fiestas en compañía de vuestra familia y los amigos, y brindemos por un nuevo año. ¡Salud! Desde Café Valkyria, os deseamos ¡Felices Fiestas! ¡Felices Fiestas! ¡Felices Fiestas! para todos nuestros alumnos Desde Autorecambios León os deseamos unas felices fiestas Música 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 Todo el equipo de psicotécnicos Renueva os deseamos felices fiestas Os esperamos en Trabajo del Camino y La Bañeza Música Música Y hablando de emprendimiento rural, pequeños pueblos como este, bueno, pequeño, pequeño, mil habitantes, tiene balderas Hablando de esto de emprendimiento rural, estamos en el baúl de Pili, un local que a mí nada más verlo tengo que entrar sí o sí ¿Qué tal Pili? Buenas Ángela ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien Cuéntanos un poquito, cómo nace el baúl de Pili, hace cuánto tiempo que estáis aquí en este pueblo, Balderas Y bueno, luego vamos a enseñar algunas cositas bonitas que tenéis por ahí Pues el baúl de Pili nació hace ocho años, justo cuando había cerrado un negocio local, un bar Y decido montar un negocio en Balderas, me apetece seguir siendo autónoma y conciliar Lo que más me gusta de lo que es mi pequeño negocio a la hora de formar familia Y bueno, está un poco relacionado con moda mujer, porque somos las que más consumimos Ahora he metido aquí esta colección en lo que se ha sido así Navidad, pues para los chicos Y bueno, pues un poco, pues eso, dar un poco servicio a lo que es el medio rural, lo que bien has dicho Ángela Y un poco, pues eso, el contorno que tenemos alrededor de Balderas Y es grande, es que no nos podemos olvidar que tenemos acceso a mil cosas Aquí en el baúl de Pili tenemos para mujer, para hombre, ropa y además tenemos Pili complementos Y es que además, que ya me he estado dando yo un paseíto por aquí Tenéis cosas muy originales que podemos adquirir aquí en tienda Y también podemos, como no, por el tema Sí, de web o whatsapp, bueno, un poco pues todo eso La verdad que trabajamos bastante bien con GLS Y hacemos envíos gratuitos, que eso siempre lo especifico Porque siempre es como que si el envío cuesta dinero, pues como que ya nos da rabia Pues eso, la prenda que... Exactamente, o sea, ofrecéis envíos gratuitos a toda España A través de tienda online, que es como Pili Pues muy fácil, tú te metes en www.elbaúldepili.es Puedes dar el enlace a las prendas o bien a través del whatsapp Hay gente que me escribe por whatsapp, que le parece más cómodo Mucho más fácil Luego pues a través de pagos Bizum, transferencia con reembolso Eso ya, como ellas quieran Como más... Y además veo que estás muy activa también en redes sociales como Instagram Que además aconsejas a tus clientes y a tus clientas de qué cosa le queda mejor Qué va con tu... pues eso, ¿no? Color... que todo esto suma a la hora de elegir un buen look Sí, 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 sí me gusta que la gente vaya cómoda Lo que no me gusta es que la gente vaya incómoda Y sobre todo que me digan que lo hayan dejado en el armario Eso me... me da mucha rabia, ¿no? Una prenda que me digan, no, pues al final no me lo he puesto Lo que más me gusta es que me digan Me lo he puesto y me lo he puesto mucho Eso significa que es muy positivo Claro que sí Y la verdad que estoy contenta por ella ¿Damos una vuelta a ver qué vemos? Sí, pero vamos a empezar por aquí Venga Aquí hay, bueno, pues una parte así Ha sido una parte de complementos Que ya me van quedando poquitos Tema de noche vieja La decoración Bueno, aquí hay ropa Un montón Ya lo poco que nos va a quedar de la colección ya de invierno Ay, Pili, que se me olvidaba también Hacéis sorteos Estáis muy activos también en este tema de sorteos Sí, ahora en la campaña de Navidad Quise lanzar, pues eso, un... Por potencia del comercio local Que la gente no marche Quise, pues eso, hacer un sorteo Y es por cada compra No hay un precio específico Yo te doy una papeleta Tú rellenas Con tu nombre, apellidos, teléfono Y el día 6 lo vamos a sortear Al que le toque, pues le va a tocar 100 euros Ah, qué bien Para consumir aquí Qué maravilla Pues muy bien, muy bien, muy bien Y luego, pues esto también ha sido un poco Parte de fiesta Abrigos Ay, mira, ese abrigo también Qué bonito es Sí, ese jasteado Es el abrigo típico que todo el mundo Ha pedido esta temporada El pelonchito que también ha venido mucho esta temporada Ah, y también este bolso Qué original No, si es que aquí hay cosas únicas Sí, y diferentes Diferentes Sí Diferentes También, pues eso Algo de calzado Un poco, pues eso Una pincelada de todo Un poco De las cosas que tenemos Y luego, mira Aquí hay unos libros también De unas chicas de balderas Que también, pues una lectura perfecta para estos días de... De peli, o sea, de libro y manta Dejemos tanto la peli y manta Vamos a coger un libro y manta Además tienes unas botas ahí Muy bonitas Anillos, complementos Pañuelos, fulares Y yo, si vamos por aquí También tenemos este rincón Súper bonito Sí, ahí es los complementos en negro Que le he puesto pues pues para destacar un poco Estos me encantan En mocasín que se ha llevado mucho también esta temporada Este año viene con tonos dorado El dorado aparece mucho en complementos Y en algún detalle pues de zapatos Y la verdad que aquí hemos puesto Pues es un poco en tonos negros y marrón Es alguna pinceladita Bueno, pues ya es lo poco que ya nos va quedando Porque la verdad que Tanto Papá Noel como los reyes magos Se están portando fenomenal Eso es bueno, eso es muy bueno Mira, a mí me gusta mucho Voy a coger aquí una prenda que me encanta ¿Por qué me encanta? Porque es súper diferente Súper original Sí, es un vestido Es largo La tela, como puedes ver Es una tela un poco fuerte Sí Y después darle la vuelta Por lo original que es por detrás Ah, que llega hasta Sí, es un estampado muy bonito Este se ha venido muy bien Tanto largo como en corto Y ya este día es el último que nos queda Y es muy ponible, la verdad Son unos colores muy ponibles también Sí, es un básico negro con blanco Puedes combinarle con una bota alta Como con una zapatilla Como ya eso ya como tú prefieras Claro, claro Ay, pues ¿dónde tienen los probadores, Piri? Que voy para allá, ¿eh? Vale, seguimos Chalequitos también El chaleco también ha sido muy O sea, es muy recomendado también esta campaña de invierno Se ha venido bastante Además que tienes como los looks ya ordenaditos Sí, sí, sí Lo tengo puesto ya por colores Ya lo pongo que nos va quedando Claro, porque eso facilita muchísimo la vida Sí, a la hora de visualizar las prendas Y de visualizar un poco todo Pues es más fácil el colocarlo por colores Sí, porque eso siempre nos pasa Yo encuentro algo de un sordo Alguna cosita de arriba, un jersey Pero nunca sé cómo Sí, y luego también pues combinarle Combinarle Combinarle, sí Un poco de ocio es cuando venimos a consumir Y luego siempre de lunes a viernes Incluso hay domingos que si la gente me llama Yo también puedo estar, ¿eh? O sea, que estoy Vale, o sea Estamos disponibles 24-7 casi Luego también tenemos No os olvidéis Redes sociales Pedidos por WhatsApp Pedidos por la página web Por teléfono Pili, simpatiquísima Te asesora, te dice Qué colores te van bien Cómo complementar el look Porque tenemos, recordad Desde sombreros Botas Anillos Pulseras De todo Que es que no hay aquí Si es que en balderas hay de todo Pues muchísimas gracias Pili Un placer Yo me voy ya Para estas fiestas Voy a estrenar este vestido Que me ha encantado Gracias Pues como seguimos Y aprovechando Mejor dicho Que estamos en balderas Y que yo necesito Un cambio de look Voy a entrar aquí En peluquería Prisma Muchos años de experiencia Así que voy a ver Estamos en peluquería Prisma Con Alberto y Yolanda Porque si venimos hablando De emprendimiento rural En este pueblo Balderas Qué mejor ejemplo Que vosotros dos ¿Cuánto tiempo lleváis Con esta peluquería? Bueno, pues Llevamos la friolera De 35 años Exactamente 35 años Empezamos en 1988 Pero ya claro Es que hablamos de 1900 Y parece todavía Mucho más Rejano Que ya son años Bueno, yo concretamente Vengo de herencia De peluqueros Mi abuelo era barbero Mi padre peluquero también Y entonces bueno Viví el oficio Desde bien pequeño Y mira Al final me acabé Dedicando a ello Y que Y por cierto Tengo entendido Que antes de esta peluquería Habéis tenido otra Aquí en el pueblo ¿Verdad? Sí, tuvimos otra Ubicada aquí también Durante 8 años Y luego bueno Ya nos pasamos a este salón Que aquí llevamos 27 27 27 años Para 28 Para 28 Telita Telita También de la plaza Y bueno Pues la ubicación Que creímos Que era la más oportuna Redes sociales Donde podamos ver Peinados Últimas tendencias Opiniones Bueno, tenemos nuestra página Nuestro muro de Facebook Y por Instagram También colgamos Algunas veces Trabajos Y cosas que vamos haciendo Y bueno Por ahí nos publicitamos También, sí Que yo solo con ver El peinado de Yolanda Que me encanta Hoy voy a hacerme ese peinado Porque es que me encanta Me encanta Obviamente A mí también Me gustaría hacer Pero no puede ser Claro No es posible Para todos Vale Pues tema de De citas Citas previas Porque veo que estáis siempre Con listas de espera Tenemos que llamar por teléfono Para acudir ¿Verdad? Puedes venir presencialmente Si no tenemos A nadie te hacemos Pero bueno Lo suyo es Efectivamente pedir cita Porque nos ahorramos tiempo A la clienta Y es todo mucho más sencillo Para los dos Yo me organizo mejor Las clientas también Pero bueno Si viene Si no tenemos gente Pues hacemos Y Alberto Aparte de estos looks Tan maravillosos Como el de Yolanda O el tuyo Que también está muy bien ¿Qué otros servicios Podemos encontrar aquí? Pues lo que viene a ser Todo lo que se trabaja En peluquería Moldadores Pues mechas Con las distintas técnicas Balayas A plata En fin Moldeadores Cortes Degradaos Pues todo lo que abarca Todo lo que Y fechas señaladas Pues recogidos Y recogidos Para bodas Para comuniones Para eventos Y solaren ¿Tenéis? También Disponemos de cabina De bronceado Y bueno Sobre todo En el tiempo más cercano A verano Pues es cuando más Utilice Ah también Muy interesante Claro Aprovechar A poner los morenos A aprovechar Estamos a tiempo O cuando hay algún evento Que nos gusta Ahí Claro A la última Perfecto Pues muy bien Que recordad Que peluquería prisma Tiene tanto para ella Como para él ¿Verdad Alberto? Efectivamente También Tenemos nuestro apartado Para chicos Donde hacemos todo tipo De cortes Y ya no solo cortes Sino que también Podemos incluir color Que ahora también Está muy de moda Para los chavales También el moldeador Para ellos Es una cosa Que ahora mismo También se está haciendo Bastante Y bueno Arreglamos la barba En fin Todo lo que engloba El tema No solo de cortes Sino técnicamente También de chicos Perfil Perfilais Barbitas Efectivamente Para salir de aquí Impecables Bueno Ahora son Los dibujos del pelo Los dibujos del pelo Ahora son los degradados O sea que prácticamente Todo lo que el cliente No queda otra Si nos demanda Claro Tenemos que estar al día Un poco Y fijarnos también mucho Os llegan con fotos Os llegan con fotos Diciendo Quiero esto Y en realidad Salen con la imagen Que ellos Quiero esto Quiero esto Quiero esto Y entonces cuando lo ves Dices Ya Y yo Pero es posible En peluquería Prisma Es posible Lo intentamos Lo intentamos Son muchos años De experiencia Con lo cual Saben de lo que hablan Pero no Es verdad que te vienen Con la foto ahora Y además a mí me ayuda También Porque ya veo Lo que quieren Y eso Claro Es una imagen Que intento Acoplar A la persona Que te lo está pidiendo Obviamente Pues como yo Ya tengo mi cita Reservada para ahora Os dejo Porque voy a ver Qué sorpresa Me prepara Vamos que ya estamos Tardando Venga Y mientras decidimos Qué peinado Nos hacemos Alberto y Yolanda Nos invitan A nosotros Y a todos los clientes Que acuden A la peluquería Prisma A un rico café El salón de plenos Que es espectacular Esto es Bueno Pues haciendo un poco Honor al edificio Que se ve aquí La restauración Inmensa Este salón de plenos Aquí lo mismo Se hace el pleno Que se hace la presentación Esta que habéis hecho A final de diciembre Y también habéis hecho Un homenaje muy importante Si hemos hecho Hace unos días El homenaje A don Antonio González De Lama Se lo debíamos Como hijo De predilecto De Valderas Y después Claro Como profesor Que también fue De algunos Entre ellos Yo fui alumno De él Profesor de filosofía Y después Maestro Y maestro De grandes poetas Y a nivel Nacional Grandes poetas Grandes escritores Entonces casi Se lo debíamos Por alumnos Y que le queríamos Un montón Entonces Al haber nacido aquí Pues oye Él fue Siendo alumno Siendo alumno De teología Daba clases De filosofía Enseñando La filosofía moderna En este seminario Que era Bueno Pues un personaje Muy humilde Pero Muy importante Este salón de plenos Lo empleamos Para la presentación De libros Para las conferencias Más reducidas Más reducidas Porque debajo Tenemos un auditorio Tremendo Que es el doble De esto También Recién estrenado Esto es la herencia Que tú has recibido Y este año 23 Que estamos empezando ¿Qué proyectos Tiene el ayuntamiento De Valderas? Bueno La antigua Casa consistorial De estilo herrería Ya tenemos la subvención Ya se ha licitado Ya está concedida La obra Y bueno Ha pillado Este tiempo malo Pero va a empezar De 15 días Un mes Va a empezar La obra de restauración Para hacer una especie De centro De cultura De exposiciones En lo que fue El edificio ese Otro Tenemos que acabar De De sanear El agua limpia Sobre todo El agua limpia Y el agua sucia De todo lo que quedó Del antiguo El antiguo equipo Que quedó sin Sin rematar Esas son las primeras obras Las cosas inminentes La restauración También de lo que es La plaza de toros Antigua De las pocas Que quedan Eso lo tenemos pendiente Y después Alguna plazoleta Que queremos Que sirvan Algunas plazoletas Del lugar de encuentro Y del lugar Que se aprovechen Las plazas Para eventos De tipo cultural De exposición Por ejemplo Por acabar Siempre me gusta Que digamos Por qué podemos O cómo podemos Abrir Este pueblo A que Haya posibles Personas Que quieran Venir a vivir Que digan Valderas puede ser Mi punto de referencia Para ir a vivir Con mi familia Para ir a montarme Yo allí Ahora ya tengo redes Para conectarme a internet Tengo posibilidades ¿Qué les da Valderas Al posible Nuevo Vecino? Sí Valderas está Totalmente abierta A todas aquellas Personas Que queriendo Venir A vivir A Valderas Les puede facilitar Lo que es La La vivienda La vivienda El mismo ayuntamiento Las dos o tres viviendas Que tienen Las ofrece Eso en primer lugar Y después sabemos también Que hay muchas posibilidades De rehabilitación De viviendas Y que de hecho Hay gente Que tiene Muchas viviendas Cerradas Pero con posibilidades También de que De que Económicamente Sea rentable Para el que viene Y para el que está aquí Lo mismo que nosotros Estamos facilitando A industrias Que puedan venir aquí Facilitando el terreno Que necesiten También A familias Porque también Está cayendo La población Y si queremos Mantener el instituto Y queremos mantener Las escuelas Necesitamos Población joven Entonces Pensando en nosotros Y pensando en ellos Facilitamos La estancia Aquí Y el ayuntamiento En lo que En los espacios Que tiene Son espacios De vida No son espacios De 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 tenerlos cerrados Y eso Agustín Ahí va la cosa Ha sido muy agradable Venir a Valderas Yo Volverme otra vez A recordar Pues un poco Estas calles Y nosotros Vamos a seguir Por el pueblo Conociendo Y dando a conocer Todo lo bueno Que tiene Valderas Pues yo encantado Y aquí nos tenéis Faltaría más Muchas gracias Agustín Venga y suerte Venga y suerte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.